Música Parecíamos un equipo de barrio Yo creo que si entra un aficionado por ahí me dejo que me pegue Música Se siente un poquito diferente, tenso el ambiente pero yo creo que nos van a recibir bien Música Yo soy Águila, pero ahorita estamos de monarca Música Otra vez Morelia Otra vez Cruz Azul Seis meses después de aquella bronca en la liguilla anterior el destino los volvió a reunir Incluso desde antes del juego concentrados en la misma calle y llegando juntos al estadio Pero ya hay mucha rivalidad Tomás Boy le dio la espalda al profe Mesa para no mirarse El resto se saludó con una cordialidad que insinuaba un reencuentro en paz con los consejos del nuevo asesor de la máquina Con toda la parte importante enseñarles un público de alguien que a lo mejor puede ir desconocen ¿Alguna recomendación para hoy? Ya se las dimos, ya lo saben que si disfruten el partido y a ganar Ahí estaban todos los que intervinieron en la trifulca de mayo incluido Octavio Pérez el espontáneo de aquella noche quien ahora entró al estadio sin inconvenientes pero que minutos después fue expulsado del inmueble La gente llegaba sin mucho entusiasmo quizá por la pausa del torneo o resintiendo el gasto del buen fin No, no quieren canalito ¿Y eso? Vienen bien jodidos estos güeyes Partido para reconocer a medallistas panamericanos para homenajear a Juan Manuel Márquez con la presencia del casi inminente nuevo americanista Moisés Muñoz Sabemos que están en pláticas pero realmente no me ha llegado la noticia oficial de parte de ninguna de las dos directivas y bueno, en caso de darse ahora a la llegada a América pues también sería una nueva oportunidad un gran reto que creo que tengo la experiencia y la madurez suficiente para poder con ella El enemigo público era Chuy Corona quien recibió todo tipo de proyectiles muchos en la cancha pero aún más desde la tribuna Por favor, extenerse de los héroes a la cancha la persona que ha ido a los héroes a la cancha será consumada por las autoridades La mayoría monedas de 10 pesos Parecía la noche de la venganza con el gol del Chuletita Pero entonces volvieron los fantasmas de mayo Otra vez Tomás Boy quien fue factor para la expulsión de Fausto Pinto por un insulto al aire Luego el jugador debió ser contenido por sus compañeros antes de que buscara al técnico de Monarcas Otra vez Rafa Márquez quien sigue siendo el verdugo de la máquina Y otra vez la pasión mal encauzada en la tribuna al ver un partido intenso Sí Otra vez Otra vez Morelia venció al Cruz Azul Yo decía que Pinto peleó discutió con alguien de fuera del campo Quién sabe si eso influyó Yo creo que quizás la expulsión fue un poquito sacada de la manga No lo quiero decir así que si Chuy es mi cliente se me ha dado simplemente marcarle en la liguilla Y mientras la afición michoacana se quedó festejando la máquina volvió al DF de inmediato con el silencio de Pinto y una sed de venganza que sigue intacta